¡Para todas las intrusas! Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender de honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una venta perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque sea esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora Y me estás oyendo Vieja pioja No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y yo su gran señora No me vas a robar lo que yo me gané No me vas a robarlo No me vas a robar lo que yo me gané No me vas a robar lo que yo me gané Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Yo sé perder Y volver Y volver Yo sé perder que te encontré me enamoré tu sabes que yo nunca lo he negado con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionada de pronto todo aquello se acabó faltaste a la promesa de adorarnos me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no lo acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor no quiero que regreses nunca prefiero la derrota entre mis manos si ayer tu nombre tanto pronuncié hoy mírame rompiéndome los labios por tu maldito amor 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 no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor 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 Vuelve conmigo, alma de mi alma, vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, látame tierra, quiero morirme si no vuelve más Ya podrás tener el mundo entero Y entre tus manos toda la dicha y otro cariño mejor que el mío Pero ya verás que todo acaba Y al verte solo, como hoy me siento, siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra, quiero morirme Si no vuelve más No vuelve más Si no vuelve más Qué linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos vio Levántate de mañana Día que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte pies Para hacerte una corona De la cabeza a los pies Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Y hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprensas Que el amor bonito Lo tenías contigo Vas a extrañar los besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En estos ojos prietos Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerzas Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que sí ha tenido Como tú traíces el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar los besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En estos ojitos chiquitos Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Se me acabó la fuerza Y te solté La rienda Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de pique Después de pique Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de pique Después de pique Después de pique Después de pique No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni lluvia Ni tormenta Ni tormenta Ni amigos Ni esperanza Después de pique Después de pique No hay nada Ni vida Ni vida Ni en el alma Ni paz que me consuele No hay nada Si tú faltas Música Después de haber tenido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de pique 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 No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni lluvia Ni tormenta Ni lluvia Ni amigos Ni esperanza Después de pique Después de pique No hay nada Ni vida En el alma Ni paz que me consuele No hay nada Si tú faltas Después de pique Ni 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 Música Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Música Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas. Música ¡Qué linda y hechicera! ¡Qué linda y hechicera como el candor de una rosa! Música 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 Me caí de la nube en que andaba, como a veinte mil metros de altura, Música 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 Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como si fuera una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor que de mí no te burla Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirá del tema que tú me has hecho Y sabes qué, que no descansaré hasta verte en mis pies Y eso, eso dalo por el chido Ya verás, traicionera, que lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Pero por las malas soy mejor No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a gustar Hoy de puro capricho yo voy a hacer que tú te quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo consulte Y voy a hacer que tú me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante En lo alto de una abrupta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una joven que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era de mitad La mujer en que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía que decía Aquel que tanto la quería Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuantel Una tarde que la escolta regresaba Conducía entre sus filas el sargento Y una voz de una mujer que sollozaba Su plegaria se escuchó en el campamento Al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Ocultando su emoción bajo y desgloso A su amada le canto de esta manera Adelita, Adelita No me vayas a olvidar Y si acaso yo muero en batalla Y mi cadáver lo van a sepultar Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Ya me despido de mi querida Adela Solo un recuerdo quisiera yo llevar Su retrato grabado en mi mente Para nunca su amor olvidar Creíbas que no había de hallar Amor como el que perdí Tan al pelo lo hallé Tan al pelo lo hallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar se querían de mi Ay Mal hay a quien dijo miedo Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren sé querer Si me olvidar Si me olvidan Posee olvidar No más un orgullo tengo Que a nadie les sé rogar Ay Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Una acción de tu nombre Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan o sé olvidar No más un orgullo tengo Que a nadie les sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiembre de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos Lo he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Y no olvidarnos nunca jamás Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tienes seguirla? De nada vale adorarla Si no podrás conseguirla Así me dije una noche Mojándome en una esquina Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo tu nombre Y allí entre copa tras copa Mi lado llorará este hombre Solo sin tu cariño Yo voy caminando Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos Solo me envuelven Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Música Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste separación Vuelve por Dios Vuelve por Dios Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Me cae Yo te acuerdes La vida Que yo te acuerde De aquel ayer Que yo te acuerde Y si te acuerdes Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos haré tan sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más pollos en la tierra para a la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Cantaré por todo el mundo Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Yo ya me voy al puerto donde sea ya La barca de oro que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós Adiós Mujer Adiós Adiós Pero siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Mujer Ni tus oídos Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares Los mares con mi llanto Adiós Mujer Adiós Para siempre Adiós Para siempre Adiós Adiós Mujer Adiós Mujer Adiós Adiós Mujer Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda mi madre y hable dolor Relóquete en tu camino porque mi vida se ha pegado Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se lo haya dormido Para que nunca amanezca Relóquete en tu camino Porque mi vida se ha pegado Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Dicen que por las noches No más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír y su llanto Como sufrió por ella Y hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Lloraba, ay, 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 que mía. Ay, 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 cantaba de pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Curan que esa paloma no es otra cosa más que mi alma que todavía la espera a que regrese la desdichada. Curan que esa paloma no es otra cosa más que mi alma. Las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores. Currucucú, 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 currucucú. Currucú, currucucú, currucucú. Paloma ya no le llores. Currucú, currucú, currucú. Currucú, currucú, currucú. Currucú, currucú, currucú. 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 Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, mía, solo mía, solo mía, sigue siendo mía. Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás habrá quien separe Amor De tu amor el mío ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión Ven y calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en burro, ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Amanecí otra vez Tenté tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Y despertaste tú Casi dormía Y me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Con mis pechos Y así pasaron Y así pasaron muchas Muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la niña Y el otro por la ventana Que cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Y así pasaron Y así pasaron Muchas, muchas horas Y así pasaron Muchas, muchas horas ¡Gracias! 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 ¿Por qué no cantamos en el coloso? No, no, no... Pero el coloso anda muy conciliado últimamente. Entonces... Yo no creo que lo moleste si le cambiamos un poquito el repertorio. ¿Cuál? ¡Gracias! ¡Qué bonito amor! ¡Sí! ¡Ahí mismo! ¡Vamos muchachos! ¡Qué bonito amor! ¡Un, dos, tres! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita ilumina! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! ¡Yo lo quiero mucho! ¡Porque siente todo lo que siento yo! ¡Ven juntito a mí! ¡Quiero que tus manos me hagan mil caricias! ¡Quiero estar en ti! ¡Dame más amor! ¡Pero más y más! ¡Pero más y más! ¡Pero más y más! ¡Pero más y más! ¡Quiero que me beses como tú me besas y después te vas! Yo comprendo que mi alma y la vida no tiene derecho de quererte tanto. ¡Pero siento que tu alma me grita! ¡Me pide cariño y no más! ¡No me aguanto! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño que te hicieron tanto me lo viste a mí, qué bonito amor. ¡Gracias! 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 Ya está muriendo, tarde con tarde, cómo se fue la luz del día. Ya no puedo más, tú me haces falta, vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía. ¡Gracias! ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo, trágame tierra, llévame, Cristo, si no vuelves más. Ya podrás tener el mundo entero. Y entre tus manos toda la dicha de otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás que todo acaba, y al verme solo como hoy me siento siempre hace frío. ¡Gracias! 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 Mátame, cielo, trágame tierra, llévame, Cristo, si no vuelves más. ¡Gracias! 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 Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, pero que nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. ¡Gracias! Y volver, tú te diás mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta los desprecios de perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta los desprecios de perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver Quiero volver, volver, volver Quiero volver, volver Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Y al final de cuentas Lo que tienes Lo que tienes Que fuiste sin decirme los motivos ¿Qué pasó? Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba Pide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo ve Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Venga muchachos Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volvería a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pararlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre Que se llenen de sangre tus penas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si yo ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde lo quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pararlas Ojalá que te vaya bonito Que bonito ¡Buenito! Ojalá, ¿qué tal? ¡Buenito! ¡Suscríbete!